La señora Rialta y su madre cuchicheaban el secreto de las yemas dobles. La señora Augusta, la abuela, matancera fidelísima a sus cremosas ternezas domésticas, decía Yo le llamaría a las yemas sunsun doble. Su traje azul naufragaba buscando los encajes que debía acompañar a un túnico azul. Al fin se decidió por lo que ella creía era la sencillez, encajes también azules, causando la sensación de esas muñecas muy lujosas a las que los fabricantes han envuelto en unas filipinas propias de palafraneros. Por esa arrogancia alardeaba el solo perseguir la piel de la cerámica rosa de los cachetes o de las uñas. La señora Rialta y su madre